La negra, mamá me la... ¡Vecina! ¿Qué es lo que, vecina? Le tengo el chisme del día, no se mueva de ahí, espérese. La vecina se prende... ¡Ay, la vecina, yo no quiero saber de chisme! Yo no quiero saber de chisme, todo el tiempo anda en eso. Ah, bueno, tú te lo puedes, porque si no estaba buenísimo. No, pero si ya tú estás rindo, vaya a perder el viaje. Cuente, cuente. Menos mal que no quería el chisme, vecina. Cuente, vecinita. ¿A que no sabe qué hizo Tecachi? ¿Qué hizo Tecachi? Ay, el señor Tecachi retó al señor Santiago Matías, que si de verdad tenía pila de cuánto, que regalara 200 mil dólares a una familia necesitada de aquí del país. ¿Tecachi dijo eso? Y sin él, no, 200 mil. Si Santiago da 200, él y que da 300. El Tecachi es... Pero no estamos hablando del mismo Tecachi. Tecachi, el que Yailín lo dejó más desplumado que un pollo. ¡Ese, hermano! ¡Tecachi, el que Yailín lo dejó en olla! ¡Ese mismo! ¡El mismo que se tuvo que ir huyendo por Haití porque tenía pila de deuda! ¡Ese mismo! No, pero yo no puedo creer, yo no tiene que escuchar vaina en este país. Y por cierto, vecina, ¿qué está lavando usted ahí que tiene todo el día en eso? Aquí, vecina, lavando la lengua de Tecachi por habladorazo. Ese se lo está llevando el diablo, mi amor. ¡Shh! ¡No, vecina! ¡Cállese! Que los trapitos sucios se lavan en casa. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!